Mi diseñamiento es una carrera de obstáculos, el trabajo de aquí no es muy bueno, es el viernes de septiembre y vamos a estar presentes con más de 20 obstáculos para la gente, ahora si van a ser un poquito más demandantes, es el recorrido de algunos, un poco menos de 5 kilómetros, entonces estamos listos para recibir 500, 600 kilómetros, las especiales van a ser la minería PIS de sendero, hasta la División del Norte, Alameda y la Cusa de México, ¿qué te puede pasar cuando se van a ver? Es como que se sierra con un límite ahí para que no se levanten, que no se van a levantar, porque no se van a levantar, algunos duros, algunos resbaladeros, algunos patamanos, es el tipo de estatus que, un parque de diversiones para adultos, es lo que va a ser, ¿qué te voy a hacer? Mira, no hay categoría, hay individuales por el tipo, todo es una competencia, este es un parque personal, es el que te tomas y te digo, tan intenso como tú lo querías hacer, el obstáculo va a tener tan buenos apoyos para que lo puedas pasar más fácilmente, si andas intenso, si andas intenso, pues lo mejor vas a tratar de pasarlo sin ayuda, ¿verdad? Pero si vas a ser más recreativo, más light, pues te puedes apoyar a los otros, ¿verdad? Nadie te va a decir nada, ningún obstáculo de un militatorio, pero si va a haber un castillo ahí, físico, sentadillas, la garganta, cargando, porque no lo pasa. ¿Qué fue el mismo medio de hoy? ¿No? 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 No, pero de excepción estamos, los todos que lleguen a la niña final van a recibir la playera, la playera es una drive-threat, unita, una firma, medalla, va a haber una comida aquí, va a haber unas bebidas de cofetilla, y entonces entonces no sé, nos vamos a conocer a los cofetidores. ¿En qué hora vamos a estar? La competencia es comer lo que sale a las 9 de la mañana, pero para que no se agonere en el obstáculo, vamos a salir del bloque de 30, 40, 50 personas de esa manera evitamos que nuestros pasos nos sigan en la gente y se pueda hacer una carga dirigida ¿Las inscripciones dónde están dirigidas? Las inscripciones del virus, las inscripciones de la televía